¡Ole un receso santo! ¡Gloria sea el Señor para siempre! ¡La gloria sea el Señor! ¡De alma a la gloria de Jesús! ¡La gloria sea el Señor! ¡Sue un hijo para Dios y para el hombre como a la iglesia y para el profeta! ¡La gloria sea el Señor! ¡Gloria Jesús! ¡La gloria sea el Señor! ¡La gloria sea el Señor! ¡La gloria sea el Señor! con toda la lucha, con toda la dificultad, con los cortesos, con la caída, con el levantamiento, la gloria es en el Señor, el Señor nos ha preservado para sobrevivirnos hoy en día, mi alma ha dado la gloria de Jesús, el Señor nos ha llenado, el Señor nos ha cumplido, mi alma ha dado la gloria de Jesús, el Señor ha sido fiel, le pongo la gloria de Jesús, aleluya, aleluya, predicar la palabra de Dios, es un progreso grande, mi alma ha dado la gloria de Jesús, aleluya, el hueso, gloria de Jesús, mi alma ha dado la gloria de Jesús, somos más que bien al tu lado, gloria es el Señor para siempre, gloria es el Señor, el alma ha dado el tiempo, nuestra vida es la gloria de Dios, aunque no intentamos, los propósitos, los planes de Dios, gloria es el Señor para siempre, no nos podemos beneficiar, mi alma ha dado la gloria de Jesús, porque no somos nosotros los que hacemos la obra, mi alma ha dado la gloria de Dios, Dios se encarga de poner la palabra en nuestra boca, mi alma ha dado la gloria de Jesús, fue necesario desde toda la boca, mi alma ha dado la gloria de Jesús, para que yo no pueda bien nada, en el nombre de Cristo, asombre, 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 mirar la palabra de Dios de Jesús, aleluya, el mundo de la ley, mirar la palabra de Dios de Jesús, tú llevas la guerra con el pueblo, tú llevas la guerra con Satanás, tú llevas la guerra, aleluya, con la serpiente antiguo, con el planeta, la mano ha salido para siempre, porque Dios puso una palabra en tu vida, tú llevas la palabra, mirar la palabra de Dios de Jesús, aleluya, de antes, la afirmación del muerto, de antes, de todo el nacido, mirar la palabra de Dios de Jesús, desde el vientre de tu madre, yo te apalpó, yo conmigo y te conozcó, y te dio como un profeta, a todas las naciones, mirar la palabra de Dios de Jesús, a su nombre, 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 nosotros estamos en esta tierra, y con el propósito de Dios, mirar la palabra de Dios, estamos en la tierra, con el nombre de Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, el renascimiento, empezó la gloria, en el nombre de Dios, empezó el pleito, empezó la gloria, mirar la palabra de Dios, y en el libro, hay que traer ese intento, mirar la palabra de Dios, para quitarlo del mapa, 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 las palabras de tu vida, de tu depositor, la fe, el número de Espíritu, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, yo le puedo ver tu vida, y es necesario de que esa fe se desarrolle, mi alma daba al globo de Jesús, es necesario, a la palabra, porque esa fe, comienza a crecer en Dios, mi alma daba al globo de Jesús, 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 en mi iglesia como tal, mi alma daba al globo de Jesús, mi alma daba al globo de Jesús, porque somos para el globo de Jesús, somos guerreros de Dios, mi alma daba al globo de Jesús, una guerra de fuego y siempre, la guerra de siempre, mi alma daba al globo de Jesús, y una compañía que mi alma daba al globo de Jesús, como dice la palabra de Jesús.